La Cueca Brava se tomó la casa de la cultura de nuestra comuna, con el cuarto encuentro de la Cueca de los Picaos, donde los maiposinos se encontraron con las raíces de nuestro baile nacional. Esta actividad Cueca de los Picaos es la cuarta versión, en la cual tú puedes ver que estamos realizando una fecha que no tiene relación mucho con septiembre, es justamente eso, romper el esquema de que el folclore no es tan solo septiembre, sino que durante el año. Maiposinos de todas las edades son partícipes y cultivan la cueca disfrutando de este tipo de actividad. Me parece excelente iniciativa porque estos espacios son los importantes, los espacios que permiten que la gente pierda la vergüenza, que pierda el pudor, que se atreva. Las mujeres nos sentimos lindas bailando Cueca Brava, los hombres se sienten choros, así que bacán. Muy buena iniciativa establecer encuentros folclóricos de carácter de Cueca Brava, ¿no es verdad? Para incentivar a la comunidad, para participar, para hacernos chilenos, ¿verdad? Y por sobre todo, como maiposinos, creo que tenemos una serie de responsabilidad con lo que es la cultura y la tradición de nuestra tierra chilena. Durante todo el año se realizan diversos talleres, donde los vecinos pueden aprender de este baile típico, de manera libre y entretenida. La idea principal es enseñarle a la gente cómo está compuesta la cueca, de qué está hecha. Y ahí la gente le empieza a tomar el gustito, porque empieza a entender cómo funciona. De eso se trata. Les dejo la invitación hecha a todos los maiposinos para que vengan a la Casa de la Cultura. A partir del 11 de marzo vamos a iniciar las clases de 8 a 10 de la noche y vamos a disfrutar de unas buenas cuecas y a fin de año vamos a ser unos buenos bailadores de cueca. Ya lo sabe, la Casa de la Cultura tiene muchas actividades por ofrecer para disfrutar en familia este verano 2016.